La actividad que estamos llevando a cabo es muy interesante para el centro, sobre todo para aquellos alumnos interesados en profundizar en el flamenco, la cultura básica de nosotros, nuestra, y bueno, para ellos es muy enriquecedora, sobre todo para todos aquellos que tienen relación con la guitarra, la guitarra clásica, que también puede profundizar en muchos aspectos, como aquí con el maestro Juan, que realmente tiene ya un grupo bastante nutrido de alumnos, como ahora explicará el presidente. Pero, permitidme que mis primeras palabras sean de agradecimiento al Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia, su director y a su equipo docente, por supuestísimo a todo su equipo, que es un equipo grande, también la jefa de actividades culturales que está ahí detrás, y muchísimas gracias por todo. Luego tengo que dar un agradecimiento muy sincero a la Delegación Provincial de Educación, de la Consejería de Educación, porque no han apoyado institucionalmente, ahora lo veréis, y, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a la Fundación Cruz Campos y a la Federación de Peñas Flamencas de Jaén, y, por supuesto, al Ayuntamiento Internacional a través del Área de Cultura. Dicho esto, tengo que decir que la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, después de presentar el Centro Cultural RON, la petición de registro de su virtud del Fichero de Especialidades de las Formativas de Servicios Públicos de Empleo Estatal en las modalidades de guitarra flamenca, percusión flamenca, baile flamenco y cante flamenco, y técnicamente no han dado el visto. Eso significa que la directora general de la Consejería de Educación, que ahora está enmarcado la Formación para el Empleo, doña María Teresa Florido Mancheño, nos recibió el miércoles pasado y nos mostró su apoyo incondicional al proyecto formativo, porque entiende que es emprendedor, entiende que puede formarse mucha población, entiende que se debe de mejorar la proyección artística y cultural de Andalucía y, por supuesto, aportar formación a los ya profesionales del mundo del flamenco. En ese caso, nos va…, ha dicho que cuando…, que ella va a dar el visto bueno para que Madrid, que tarda un tiempo, intende que tarda lo menos posible, esto tiene que ir al Consejo Nacional de Empresa y Seguridad Social, que ya hay bastantes personas interesadas cuando llegue, que no tarde mucho para que sea rápido la autorización y cuando se abra la convocatoria pública ya podremos nosotros optar a solicitar de forma oficial estos cursos, que durarán un año aproximadamente. Tienen una duración de 900 horas, un año prácticamente, y tienen un presupuesto de cada curso, en torno a los 90.000 años. Se han presentado cuatro especialidades por provincia, 32 cursos por Andalucía. El enfoque que desde el Centro de Cultura de Arrón, que ya tiene ámbito andaluz, hemos tenido que modificar los estatutos de la institución y adaptarnos a lo que nos va a esperar, a lo que nos espera, pues la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos. Por otra parte, tengo que decir que también nos vais a recibir la Viceconsejería de Cultura y dos direcciones generales para plantear el tema de la formación ocupacional profesional. Porque he dicho antes que estoy muy contento por la aclaración de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Jaén, porque han apostado muy fuerte por este proyecto el jefe de la Organización Educativa, la jefa de Planificación y, por supuesto, el secretario general de esta consejería. Han apostado muy fuerte por este proyecto. Y tenemos cita el próximo día 20 porque quieren mandar a todos los centros públicos y privados la posibilidad de que estén marcados de las próximas actividades extraescolares a través del Plan Familia, para que todos los colegios y todos los institutos posibles nos soliciten talleres formativos en materia de flamenco, en cualquier especialidad. Eso significa que van a hacer un apoyo institucional fuerte. Y, sin que siga de precedente, ellos van a mandar un correo electrónico a los directores de los centros, diciéndoles que desde la propia Junta de Andalucía ven como muy buena idea estas acciones formativas como forma de formación extraescolar para los centros públicos y para trabajar con los niños y niñas de Jaén. Y, finalmente, también estamos muy contentos porque para nosotros también queríamos tener nuestro propio centro. El Centro Cultural Arrón quería también sostener su propio centro docente para impartir la formación de flamenco de forma profesional y barajando diferentes posibilidades. La directora general nos mandó a que nos reunieras con la jefa de servicio y con el jefe de servicio de planificación de centros artísticos en Andalucía y nos han dado la fórmula legal para que la institución lo solicite formalmente. Y era bajo el decreto 193 barra de 1997, de 29 de julio, sobre la autorización de centros docentes privados para la impartición de enseñanzas artísticas pero profesionales, con una mirada al superior. Y esta sería la modalidad técnica para que donde el Centro Cultural Arrón se debería de enmarcar. Y para eso, pues, tenemos dos capitales de provincia que se han interesado en que el centro se llevara a fin y se realizara en ese territorio, que son la capital de Sevilla y la capital de Córdoba. ¿Por qué? Porque como el flamenco es patrimonio de la humanidad y estas capitales son patrimonio de la humanidad y como que no hay ningún centro de estas características donde se impartan de una forma profesional con titulación estas modalidades sobre el flamenco, entienden de que esas capitales, pues, quieren ser merecedoras de tener ese proyecto y no han planteado, en el caso de Córdoba, tres centros posibles donde, pues, tenemos que mirar. Pero, quiero decir también públicamente que el Centro Cultural Arrón desea y quiere que el Ayuntamiento de Linares, pues, también sea una de las instituciones a prestar esos servicios y nos gustaría que ese centro no saliera de Linares, puesto que ha sido aquí donde ha tenido nacimiento. Por tanto, en ese sentido, lo quiero dejar claro que nuestro deseo es que el Centro de Artes Artísticas Profesionales se realice en algún centro de Linares. Y también aportar que hay ya siete localidades de la provincia de Jaén que no han mostrado su interés para que, a partir del mes de septiembre, empiecen talleres formativos en materia de flamenco. Y son las localidades de La Carolina, Úbeda, Andújar, Cazorla, Martos, Bailén y la capital de Jaén. Y también, independientemente de que hemos hablado con los ayuntamientos, también hemos hablado con los directores y directoras de los conservatorios, los elementales y el profesional que nos recibe el día 20, inmaculada, nos recibe el día 20 para plantear la posibilidad de que se ejerza estos talleres formativos también en el Superior de Jaén. Lo cual es que quiero decir que, bueno, que nos costó mucho, los inicios fueron muy difíciles, de verdad nos costó mucho trabajo, pero entiendo de que ahora sí empezamos a verle los frutos y verle los frutos de una forma satisfactoria. Los cuatro cursos, el cante flamenco está comenzado, aunque tiene menos alumnos, porque el cante es una especialidad muy exigente, donde la gente tiene que aprender, tiene que saber algo. Si no tiene sabor, no puede… Exactamente. Y luego, por otra parte, guitarra, ya hay grupos, baile, hace recientemente, ya tienen grupos muy bonicos de personas que están bailando aquí en el centro conservatorio, y en percusión igual, ¿no? La verdad es que estamos ilusionados y contentos. Y bueno, creo que esto era importante que lo supierais vosotros, porque fuiste los primeros que diste la publicidad cuando empezamos, cuando empezamos en el Colegio Público Santander de Sorte, ¿vale? Así que era para mí una obligación de Cirolo, y yo creo que son muy buenas ideas para Linares, muy buenas ideas para la provincia de Jaén, y evidentemente una noticia fantástica para Andalucía, para el flamenco, y también para la sede ahora mismo en la que estamos ubicados, que es el Conservatorio Profesional de Música Andrés Egovia, su director y su equipo docente. Así que muchos, como talleres, talleres fuera de la formación reglada. Ahora mismo se están dando talleres. Como actividades extraescolares, entonces, para potenciar la formación de los alumnos interesados en las materias que ha comentado Luis Guillermo. Santa Teresa se van a hacer pensando más en los colegios, y también abriendo la posibilidad de la musicoterapia y los cursos de dibujo y pintura, ¿vale? Que también la Junta va a apoyar esos proyectos. Pero de forma profesional, con titulación, nos tenemos que homologar. Lo que pasa es que ya, desde hace breves instantes, el Centro Cultural RON ya tiene capacidad legal para certificar la participación del alumno con un certificado profesional, no homologado, pero que le sirve para currículum para la persona que se está formando actualmente. Con lo cual, ya la persona que se está formando ya tiene algo, ya puede contarle con algo, ¿no? Con un documento que le va a servir para currículum, ¿no? Y eso yo creo que era muy buena idea, porque al ser la primera escuela de flamenco en Andalucía podemos hacer esos certificados profesionales, ¿vale? Fuera de lo que es la homologación. Por eso, yo me quiero abrir, yo tengo la esperanza abierta en Linares de que el alcalde, la concejala de Cultura y la concejala de Educación posibiliten la cesión de espacios, evidentemente, acordes con lo que se va a realizar para que sea Linares la sede central de Andalucía. No obstante, hay muchísimas peñas flamencas que también nos están llamando porque quieren impartir cursos, pero por cualquier territorio andaluz. También tengo que decir que se están apuntando más profesionales, más maestros en las diferentes modalidades y todos con una carrera amplia artísticamente hablando. Aunque para nosotros los principales, evidentemente, son pues a la guitarra, a Juan Ballesteros, al baile, a Pepa Martínez, al cante, José Arias, José Lete y al percusión, Pedro Ojea.